Hola bienvenidos a Jauja Cocina Mexicana, mi nombre es Janet. Yo creo que a todas nos ha pasado que llegamos cansadas a casa y todavía hay que hacer de comer y nos preguntamos cómo lograr mucho sabor en poco tiempo y además hacer un acompañamiento para que se llene la familia. Quédense conmigo y empezamos a cocinar. Para esta receta vamos a usar medio kilo de pechugas de pollo que vamos a sazonar ligeramente con sal por ambos lados. Para el marinado necesitamos una rebanada de cebolla y dos dientes de ajo, uno a dos chiles chipotle de lata y tantito de su adobo. Esto le da muy buen sabor y no se preocupen, no pica. Para darle más sabor unas pimientas negras, una pizca de comino, orégano, para más color paprika y sal para sazonar. Finalmente también vamos a usar mayonesa. En un molcajete agregamos los dientes de ajo, con la sal, las especias, la rebanada de cebolla ya picada y lo molcajeteamos. Agregamos el chipotle ya sin semillas y lo deshacemos bien. En un recipiente ya con la mayonesa añadimos lo que acabamos de molcajetear, el adobo de los chiles, la paprika y lo integramos bien. Agregamos un poco del marinado sobre ambos lados del pollo. Lo distribuimos bien. Y llevamos el pollo al refrigerador. Mientras el pollo toma todo su sabor les enseño que empecé a hacer para adelantar la comida. Aquí ya cocí 200 gramos de pasta de coditos y ya también los escurrí. Necesitamos media taza de mayonesa y media taza de crema. Sazonamos con tantita sal y la revolvemos bien. Añadimos los coditos, los integramos, incorporamos 150 gramos de jamón cortado en cuadritos y una lata de piña en almíbar que corta en cubitos. Aquí en casa nos gusta agregar apio picado finamente porque le da textura y sabor, pero esto es opcional. Y ya nada más, revolvemos bien. ¿Vieron qué rápido y fácil? Ya tenemos la ensalada de coditos hawaiana y las pechugas totalmente marinadas. Ahora sí, vámonos a la estufa. En un sartén caliente con tantito aceite agregamos las pechugas y dependiendo del grosor de las pechugas que hayan comprado, van a necesitar de 2 a 3 minutos por lado. Cuando ya están ligeramente doradas por abajo, las volteamos y cuando ya están listas, las retiramos. Y así seguimos con las demás. Las servimos acompañadas con la ensalada de coditos a la hawaiana. Y ahora sí, déjenme enseñarles cómo se ven por dentro. Súper suavecitas y riquísimas. ¿A poco no se antojan? Una receta más con el sello de calidad jauja. Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta receta. Muy buen provecho y nos vemos en la próxima. Oye, ¿y tu pollo que te serví? Bolo. Oye, ¿y esa camisa? Este es para festejar la ensalada de coditos a la hawaiana. Buen provecho. Bendiciones. Por eso, sus amigos, nos vemos en la próxima receta. Muchísimas gracias. Acá hay más pollo. ¡Ay, te llevas el grandote!